La diputada María Vita Monge informó que la Defensoría de los Habitantes les remitió un avance sobre el trabajo con el Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados para llevar agua potable a las escuelas La Caverna y El Brujo en Río Nuevo de Pérez Celedón. Según indicó, el lunes concluyeron con todas las visitas de evaluaciones técnicas para hacer una propuesta al sistema de acueducto que se requiere y ya se identificaron las fuentes de agua y se espera que en 15 días ya se tenga el informe concluido. Recientemente la Defensoría de los Habitantes nos ha indicado que ya se cuentan con los estudios técnicos para las comunidades de El Brujo, de Río Nuevo y entre ellas la Escuela y La Caverna porque es una necesidad que tienen estas comunidades de agua potable. Entonces, ante nuestra solicitud, se nos ha indicado que en un plazo de 15 días se nos estará dando el informe técnico para ver qué posibles soluciones se van a llevar hacia esas comunidades que necesitan agua potable urgentemente. Y es que los representantes de ambas escuelas presentaron varias denuncias por la no prestación del servicio en cantidad, continuidad y calidad, por lo que la Defensoría de los Habitantes intervino ante el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que se brindara una solución, ya que se pone en riesgo la salud de los niños. Ante gestiones realizadas por la Defensoría, la institución como la IA informó que era necesario realizar una medición del caudal en la zona, lo cual ya se hizo. Por ello, la Defensoría recomendó a la institución ordenar las medidas necesarias y ejecutar las acciones pertinentes, de forma de que se realicen las mejoras necesarias en los sistemas de acueductos y alcantarillados y se preste de forma adecuada al servicio de agua potable en los centros educativos afectados. Asimismo, que mientras no existiera una solución definitiva, deben adoptarse las medidas provisionales necesarias para proporcionar en este curso lectivo 2019 el acceso a agua potable. La Defensora Catalina Crespo dijo que la IA tiene el deber de ser diligente y sus acciones deben ejecutarse en plazos razonables, con el fin de proteger la integridad y salud de todas las personas, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad, siendo el caso de las escuelas de Río Nuevo en Pérez Celedón un claro ejemplo de la necesidad de ese trabajo conjunto.